Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, Alcánzase perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, Que sólo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré, mi paso incomparable don, Aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás, la base firme de la paz, La base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y se dio, Su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña mesera, base única que durará, base única que durará.